La ciudad de Estocolmo, esto es otro cuento completamente distinto a Oslo, esto es una manchera, vale, muy, muy, muy interesante. Una caminata por Estocolmo, estamos en el centro, centro prácticamente de Estocolmo. Una ciudad con otro tipo de vida, otro tipo de ambiente. La ciudad de Estocolmo, esto es una ciudad mucho más liberal. Nosotros atravesamos toda la península nórdica, desde Bergen hasta Estocolmo, de una forma transversal. Estocolmo. 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 Mucho más ciudad hay esto toda la vida que oslo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es una ciudad completamente distinta a Oslo Es una ciudad que vibra, que consume Muy interesante Ahora estamos, hoy es sábado Es algo también bien interesante de apuntar, tener en cuenta Calles angostas Aquí hay una calle de 90 centímetros, vamos a tratar de identificarla cuál es Pero es una calle muy angostas Me decían que porque quieren participar en este programa de, ¿cómo se llama? Multimillionarios, ¿cómo se llama? Todo el mundo de verdad Qué bonita Es una especie de materas Es algo interesante Es una especie de materas En un lugar que ha estado en el canal La gente nos ha conectado en el canal Trabaja Los picos 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 ¡Vamos! 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 ¿Eres Totolmo? ¡Vamos! ¡Qué interesante! ¡Vamos! ¡Vamos!